Bueno, agradecerles primero por la entrevista. Ayer fui llamado por el alcalde delegado a cual había invitado una reunión con todas las autoridades del Centro Poblado de Jibito y el Distrito de Miguel Checa para que les explique el trabajo que se estaban realizando acá, ¿no? Por mi interrogante de muchos vecinos de Jibito. Nosotros venimos hace mucho tiempo, por no decir dos años atrás, tratando de llegar a Suyana para que nos digan qué tonto iban a hacer los cursos de obligación, porque en primera instancia estaban más retiradas hasta el fondo. Pero después tuvimos conocimiento que las habían cambiado para este sector, que están dentro de nuestro sector de Miguel Checa. Entonces Suyana nunca nos ha respondido y ustedes han sido testigos del documento que leí, que después de cinco meses nos contestaron y sin tener en cuenta al Distrito de Miguel Checa, ellos han comenzado a hacer los trabajos acá en esta posición que están dentro de la jurisdicción. Yo también quiero decirles de que estos terrenos no están en litigio, no están en litigio. Litigio están más allá, a unos kilómetros más allá. Estos están dentro de la jurisdicción del Distrito de Miguel Checa, que pertenecen al Proyecto Chirapiura, sí pertenecen al Proyecto Chirapiura, pero están en la jurisdicción del Distrito de Miguel Checa. Por lo tanto, tengo entendido que el Proyecto Chirapiura es un terreno que tiene como terrenos agrícolas. Hemos ido al gobierno de Chirapiura y nos manifestaron de que sí había una gestión, pero para el tema de lo que es plantones, o sea, reforestación, más no de cosas de oxidación. Y sea lo que sea, Suyana debió reunirnos a nosotros para ser también parte del estudio de impacto ambiental, para saber cómo se fundamenta el estudio de impacto ambiental. Y darnos a conocer, nosotros debimos dar la orden, la licencia de construcción, ¿no? Y eso no ha tenido en cuenta Suyana, más que nosotros hemos querido llegar a ellos. Ahora la población ya se levantó y estamos aquí tratando de que esta hora se paralice hasta llegar a un acuerdo o llegar a los planteamientos que Suyana tiene para intervenir en la jurisdicción del Distrito de Miguel Checa. ¿Cuáles son las acciones que ha tomado la municipalidad? Bueno, ahorita es paralizar la obra. El interés de nosotros ya no es dialogar, porque nosotros no tenemos ni por qué buscar al alcalde provincial, sino ellos, con el alcalde, con el equipo técnico, tendrán que venir y explicarnos todo lo de su proyecto y ver, ¿no? Si es que no nos va a afectar los olores a futuro, yo creo que la población no se va a apoderar. Pero queremos saber la magnitud del proyecto y qué nos va a afectar. Porque ya se le metió a mi gente del pueblo de Xivito que son olores que van a superarse allá y que no nos va a dejar tranquilos, ¿no? Ya lo hemos tenido la experiencia con veipoletanol en su momento, con el tema del alcohol, ¿no? Entonces no queremos vivir esas situaciones, ¿no? Y es más, yo invocarle al alcalde provincial que nos tenga en cuenta en todo lo que pueda hacer en el Distrito de Miguel Checa. También sabemos que la PETAR, que también están proyectándose, están dentro de nuestra jurisdicción y tampoco se nos tiende en cuenta. No queremos que más adelante también pase lo mismo, estar paralizando la obra, ¿no? No estamos en contra del desarrollo, pero sí estamos a favor del diálogo y que se nos tenga en cuenta en lo que se va a hacer. ¿Se va a establecer una mesa de diálogo para conversar tanto, que he visto acá, dirigentes, también acá, como... Eso ya es una competencia del gobierno provincial. Nosotros estamos haciendo paralizar esta obra en nuestra jurisdicción. Ya el alcalde provincial nos llamará a una reunión. Tengo entendido que han estado también los vecinos acá del sector oeste, muchos. Ellos se han comprometido a dialogar con el alcalde y llevarnos a una reunión. Yo creo que eso es lo más importante, dialogar y llegar a acuerdos, ¿no? Que eso es lo que se necesita, ¿no? No, 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 no. Gracias.